Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Vamos a ir con un videíto de la sección taller armero. Básicamente lo que vamos a hacer es hacer un desarme y un arma de un armado de campaña de una 1911 a 1. Esta, puntualmente, es una pistola FM, sistema Col, modelo 1927, que es una pistola que, bajo licencia, básicamente es una Col Government de 1911 a 1. Así que, para todos los 1911, el desarme es igual, el desarme es de campaña. Así que esta pistola va a venir perfecta. Como primera medida, y no nos cansamos de decirlo, y para cualquier arma de fuego, vamos a verificar mecánica y visualmente que la arma está descargada. Retiramos cargador, lo alejamos, si llega a haber munición, la sacamos. Una de las cosas que sin querer cargamos la pistola. Verificamos mecánica y visualmente que la pistola esté descargada. Siempre hay que verificar mecánica y visualmente, porque puede estar roto el extractor y quedaría un cartucho en la recámara. Entonces, verificamos mecánica y visualmente, y si podemos, también metemos el dedo. Total, lo que abunda, no daña. Bueno, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, es colocamos el seguro, que está acá, el seguro de aleta, y procedemos a quitar la boquilla y el tapón. Para eso lo que vamos a hacer es, empujamos el tapón, giramos la boquilla hacia el lado derecho, y acompañando, retiramos el tapón. Ahora giramos la boquilla hacia el lado izquierdo, y la retiramos hacia adelante. Y vamos colocando todo en orden, para no irnos complicando. Ahora lo que hacemos es, retiramos el seguro de la pistola, que está acá, y llevamos, así se puede ver acá, no, se me va a complicar porque ustedes son del revés, pero por ahí ustedes lo ven bien, llevamos el retén de la corredera hacia la marca intermedia. Ustedes ven que está la marca acá donde traba, esta es una marca intermedia, que está acá. Llevamos ahí, presionamos del otro lado, movemos un poquito la corredera, así, y ahí salió, retiramos el retén de la corredera. Ahora procedemos a retirar la corredera. La corredera va a salir con el cañón, con la guía y el resorte. Hacia atrás retiramos la guía con el resorte, siempre verificar que esté bien armado, como es la regla de la hemotécnica. Si entra y sale suelto está mal, si entra apretado está bien. Para retirar el cañón llevamos la cadeneta hacia adelante y lo levantamos un poquito para que se desenganche de los alojamientos de las mortajas y lo retiramos hacia adelante. Bueno, hacemos los trabajos de limpieza, verificamos lo que haga falta y ya tenemos el esquice de campaña de una Colm 911 o cualquiera de sus clones. Ahora para proceder al armado. Para proceder al armado, lo que hacemos es, colocamos el cañón, también con la cadeneta puesta así, paralela al cañón, desde adelante, que trae acá unas mortajas y colocamos desde atrás el resorte con su guía. Ahí está. Esta es la parte más complicada, no sé cómo voy a hacer ahora para mostrarlo y que se vea bien. Hay que hacer coincidir el agujerito este de la cadeneta con este agujerito de acá, porque ahí es donde ingresa esta pieza que es la que traba. Entonces lo que hacemos es, a ver si se puede ver ahí, no es la mejor forma de hacerlo, pero yo quiero que se vea. Ahí está. Ahí estaría coincidiendo. Ah, no. No, se me fue para adelante. Estamos haciendo al revés. Estamos haciendo las cosas mal para que se vea, pero lo importante es que ustedes lo vean bien. Ahí estaría. Ahí estaría. Acá. Ahí. Ahí colocamos el armazón y coincide la cadeneta con el agujerito. Vamos a ponerlo de vuelta ahí. Coincide la cadeneta con el agujerito del armazón. Perfecto. Ahí estaría coincidiendo. Una vez que está coincidiendo, bueno, la realidad es que la estoy armando al revés. Discúlpenme, la voy a armar como si fuera para mí, porque armarla al revés se me complica bastante. Ahí está. Acá está. Ahí está. Ahí coincide. Una vez que está, colocamos el retén de la corredera. ¿Ven? Que no ingresa completamente. Ponemos el seguro, empujamos este pistoncito con cuidado. Lo podemos empujar con algo para no dañar el pagón de la pistola. Ahí entró. Quitamos el seguro, hacemos retroceder la corredera hacia la muesca del desarme y la pistola tiene que armarse. Ahí se armó. Ahí ingresó. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es colocamos nuevamente el seguro, vamos a colocar la boquilla para eso de vuelta levemente hacia la izquierda como habíamos hecho antes. Ingresa. ¿Ven? Ingresa. Lo voy a volver a mostrar para que lo vean bien. Los que nunca... Bueno, los que lo hicieron 100 veces se van a reír, pero los que nunca lo hicieron quiero que lo vean bien. ¿Ven que la muesca que tiene acá? Ingresa y ahora pasa para el otro lado y ahí quedó trabada. Colocamos el tapón empujando, gira la boquilla, lo traba, listo. Y ahora quitamos el seguro y verificamos mecánicamente que la pistola esté bien armada. Y vemos que la pistola está perfectamente armada. Bueno, este, señores, es el despiece y el armado de campaña de la Col 1911-1. No se recomienda avanzar más que eso porque después las piezas empiezan a tomar juego. Y yo la paso desarmando estos pasadores, después se terminan cayendo y toman juego. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!